Hola chicos, bienvenidos, den su like, inscríbanse para este video Aquí estamos y vamos a ganar para llegar a Diamantes 3 Vamos a ver si lo logramos chicos Vamos a caer por allá A lo mejor revisar el mapa Vamos a caer Vamos a caer allá Chicos Den like, inscríbanse en el canal Vamos a caer como por aquí Vamos a esperar que caigan todos mis amigos Y por aquí vamos a caer Por aquí hay gente creo, no creen, no sé No, si hay gente, vámonos para el otro lado mejor Chicos, lo voy a dejar casi con el video aquí Quiero que se desvientan, esto va a dar muchas risas Y muchas cosas que no, que encantan Estoy muy triste porque tengo tiempo que no subo videos así Y lo digo con el video que no voy a hablar